Después de tanto, han crecido bastante las muchachas Y se sigue en el reloj Desierto, se da matas, caras, caras, caras Y es un reto, un reto, un reto, un reto Y es un reto, un reto Y es un reto, un reto, un reto, un reto Y es un reto, un reto, un reto, un reto Y es 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 un reto, un reto, un reto Ahora solamente te quiero Y si tú me llevas 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 Y si tú me llevas